Vuelvo de nuevo y regreso, voy y vuelvo a venir. Pensé que ya era la verdad, la última y ahora sí, ya, ahora sí. Que porque empecé 10 minutos después. Entonces vamos a seguirle y ya con eso acabamos, completamos nuestra ruta. Eso. Vamos a trabajar. Y se ponga por allá de 10 minutos. ¡Eso! 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 ¡Vamos, dime! ¡Vriti-tas-tas! 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 ¡Ven! ¡Ultima! ¡Ese ritmo vamos a hacerlo! ¡Vamos! Última. No se olviden prender las campanitas. ¡Bien! ¡Bien!